En el tema de... Muchos de Estados Unidos, pues muchos también no tienen que darse en el tema. Quizás Topachula no, porque no tiene, tiene muchos retos. Pero también lo que se gusta es... Con módulos de baños y regaderas, también contamos con un espacio para la comunidad de SVT. Esos son dos habitaciones que tiene su baño regadera dentro de la habitación. ¿De las 250 personas puede...? Sí, 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 justo de los 250 que tenemos ahorita, 100 son menores de edad. Todos vienen acompañados de sus madres, padres y cuidadores. Pero los que vienen de Camerún, Angora también. Sí, sí, todos, todos. Pero venía caminando desde Brasil con tantos chiquitos niños. Sí, tenemos una familia que es de Camerún que traen dos gemelos, dos gemelitos que ellos ya nacieron en Brasil. Pero los adolescentes son de Camerún, entonces es un reto. Y bueno, estos son los otros dos chiquitos. Este es el Pozo Profundo. ¿Cuánto metro? Sí, sí, sí. ¿Qué son 50? ¿Qué son 50? ¿Qué son 50? Sí, creo. ¿Y agua? Es una muy buena pregunta. Este, no. El manto jático es bastante... Sí. Sí, es que hay mucha humedad. Sí, es que hay mucha humedad aquí en Tapachula. Sí, sí, porque dijo un secretario, entre el 5% de agua es Chapa. Sí, porque en Chapa tiene mucha humedad. Sí, 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 por eso los 50 metros, porque hay agua. Sí, pues digamos, es bastante. ¿Y si quieren comentar algo? ¿Se enamoran de aquí en Tapachula? ¿Ustedes aquí de Tapachula? No, yo soy de la ciudad de Puebla. No, yo soy de la ciudad de Puebla. ¿Y si fue hielo? No, yo soy de la ciudad de Puebla. ¿P Эfiol? ¿Puebla Navarro. ¿Puebla Navarro para bajar el ambiente? ¿Puebla Video en Tapachula? ¿Puebla Navarro para bajar el ambiente? Reprezus. ¿Puebla Navarro para costar el ambiente? ¿Puebla Navarro para bajar del ambiente? ¿Puebla Navarro para medar un campo? ¿Puebla Navarro para bajar delfrageIR? ¿Puebla Navarro para bajar de zigotas? A esempio. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser?